fíjate bien si no estás cometiendo un error en formatación condicional acá tenemos una opción en excel de hacer mapa de calor que es eso vas a seleccionar las celdas da clic en formato condicional y elegir escala de color la primera opción ya está bien hay personas haciendo eso entregando los informes pero eso no está correcto imagínate david tiene la mejor nota 2 pero si tiene 10 eso influencia a todos los otros alumnos y si alice tiene cero eso influencia en todos de abajo eso no está bien o sea no es así que se hace esta opción vas a hacer de otra manera solo una fila ahora escala de color puedes dar dos clics aquí arriba en copia formato el clic 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 ahora si david tiene uno o arriba dice tiene des eso no va a influenciar en nada a los otros estudiantes